El Marco, Saico Beltrán, ya está listo, arriba de la jaula. Aquí vemos el cara a cara, dos años de diferencia para Marco Beltrán. 6, 1.76 de estatura en contra de 1.70, ambos en 135 libras. 1.15.6 para Marco Beltrán en contra de un invicto a 11.0. Proveniente de Guatemala, Erick Ruano. Y vámonos al anuncio oficial con mi parma, Felipe de María. Señoras y señores, here comes the big fight of the night. Y este evento es patrocinado por Tequila Don Ramón. Todos los combates son supervisados por la Federación de Artes Marciales Mixtas. El referente en turno, Luis Cobian. México, we are live and alive. Para todos los fanáticos en el Pepsi Center, los seguidores viendo la pelea por televisión y seguidores alrededor del mundo a través de las redes sociales. Cuando la jaula cierra sus puertas y surge la máxima competencia entre los hombres, ¡It's LUX TIME! Señoras y señores, este es un combate a cinco asaltos por el título inaugural de peso gallo de LUX Fight League. Presentando primero, en la esquina negra, un experto en Galvan Combat System, con récord perfecto de 11 peleas ganadas. Una altura de un metro con 70 centímetros, 133.60 libras, el peso oficial. De Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, campeón centroamericano de Artes Marciales Mixtas XFL y campeón latinoamericano de CRF, ¡Él es Eric Perica Ruano! Al otro lado de la jaula, en la esquina blanca, un hombre experto en artes marciales mixtas, con récord de ocho peleas ganadas y cinco pérdidas. Una altura de un metro con 76 centímetros, un peso oficial de 135.3 libras. De Michoacán, México, cinturón café de Brazilian Jiu-Jitsu y ex-UFC, ¡Él es Marco Saico Beltrán! ¡Ahorita sí a hablar, papá! ¡Ahorita sí a hablar, papá! ¡Ahorita sí a hablar! ¡Vengan para acá! ¡Obedezcan mis comandos de todo el tiempo! ¡Al momento que suene la campana, vamos a pelear! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Definitivamente la enemistad que se ha formado entre estos dos guerreros es grandísima! Obviamente, partner, obviamente no va a haber ni de chiste el choque de guantes. Lo vi de cerca, lo vi de cerca. Estuve a punto de que me tocaron un razón por ahí, mi queridísimo partner. Bueno, qué momento estamos viviendo en Lux Fight League. Es histórico el momento que estamos viviendo esta noche. Título inaugural de peso gallo. Vaya peleada, mi queridísimo partner. Así es partner, los vemos ambos bastante cautelosos. Ahí este Marco Beltrán midiendo la distancia, tratando de entrar, buena patada. Sin embargo, ahí perde un poquito el equilibrio. Vemos a un pericarrano un poquito más estático, movimientos un poquito más que esos. Un Marco Beltrán que está haciendo un buen juego de piernas. Vamos a ver quién es el primero que se atreve a proponer en esta pelea, partner. Sería importante que a pesar de todo el sabor que se le dio esta pelea en la pelea, partner, no pierdan la cabeza ninguno de los dos para que pueda plantear y llevar a cabo esa estrategia. Porque es importante, pues vimos ahorita que hace darse golpes antes de que el referee diera la indicación de que arrancaba el combate. Y vaya, es importante el equilibrio mental en este momento. Y hasta ahorita aparentemente los dos lo han guardado. Y vemos a Marco Beltrán que le pega una buena patada en el muslo y al momento que le dio la patada le habla. Le decía cosas a Perica, se quiere meter en su cabeza. O ya está metido, quiere dar vueltas adentro de la cabeza, dar vueltas todo lo que da. De verdad, el coraje que se tienen estos dos, pocas veces lo habíamos visto aquí. ¡Guau! ¡Guau! El coraje rodador por parte de Marco Zayko Beltrán tratando de acabar rápido esta pelea. Mi querido señor partner, decía Beltrán en la previa que decía que, bueno, Juan no se limita a un show, ¿no? Hasta ahorita no hemos visto esa parte, pero va a ser importante. Si así lo tiene el estudiado Beltrán, que cuide mucho esa parte porque se puede sorprender en cualquier momento. Buen rodillazo que Beltrán lo conecta de lleno. Buena la izquierda ahí, que coloca. Pero estuvo muy bien Marco Beltrán. Se decidió por entrar a un shoot que fue muy bien defendido por Perica Rona. Aquí ambos siguen midiendo la distancia, siguen tratando de encontrar o de visualizar los huecos de sus oponentes y ahí vemos a Marco hablándole a Perica, tratando de hacerle notar, de sacarlo de sus casillas, partner. El famoso trust tag no terminado. Ahora el desahogo para los dos es que lo pueden combinar con golpes. Ahí defiende bien el derribe Marco Beltrán. Bien, excelentes caderas por parte de Marco Beltrán y ahora es él el que está tratando de... de contratar un derribe. Marco Beltrán no deja de vender la pelea ni en el mismo primer asalto ahí, hablando del famoso trust tag. La realidad es que terminó el momento de especulaciones. Muy mesurados los dos, respetando, pero al mismo tiempo intentando cada uno su estrategia. Y ahí vemos a Marco Beltrán que choca con Luis Cobián y le da un aventón como él está enfocando su pelea y le dice, oye hasta para allá Luis Cobián con un gesto de ¿qué onda con este? Y la patada de un banco al parque de Beltrán. Un buen intento ahí con Azo que al parecer no entró tan duro, se fue de paso. Y ambos aún siguen manteniendo la calma, partner. Sí, sí, muy tranquilos, muy tranquilos los dos, pero trabajando su pelea se conocen bastante bien, se conocen bastante bien, digo no porque hayan peleado, pero sí porque se han estudiado el uno al otro, ¿no? Marco ya nos decía de lo que iba a ser Ruano, Ruano, lo mismo, el mismo Perica. Eso es lo que han estado trabajando, ¿no? Tratando de que no haya sorpresas. Hay demasiado juego en este momento como para perder la cabeza. Y es lo que están haciendo, guardar, guardar bien esos momentos psicológicos cuando restan solamente 20 segundos en este primer asalto. Un excelente round de estudio, me diré, señor Pablo. Así es, ya poco a poco se va animando, ya vimos a Marco soltar buena cantidad de patadas, el que ha evadido bastante bien Perica. Ahí intenta una patada giratoria. Y no, Mike le tira, le empieza a hablar, él empieza con el tronco, y trata de ir hacia el frente, el solero. Le empiezo de cielo al botón, eh, cuidado, cuidado. Hubo un golpe de arriba ahí. Hubo un golpe de arriba ahí por parte de Ruano. ¡Guau! 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 Está muy, muy caliente esta pelea, hermano. Está muy caliente esta pelea. Tiene que haber un llamado a atención por parte de Periano. Un golpe tardío. Hay un golpe tardío muy marcado. Pero también, ahorita si le podemos ver en la repetición, cuando se termina la pelea, suena la campana y Marco Beltrán también tira uno. Debe haber parado. Estoy de acuerdo, debe haber llamado a atención para los dos. No nada más para Perica Ruano, debe haber llamado a atención para los dos. Y me imagino que la próxima le bajan un punto que provoque este tipo de situaciones. Así es. Ahí parece que Luis Tobin le está llamando la atención. Ahí le dijo, tú tiras. Yo me imagino, no escuché, pero yo me imagino que le habría dicho, tú tiraste primero, así que quedamos tablas. Aquí vamos a ver la repetición. Va por esa patada voladora de frente y luego va con ese volado derecha. Ahí ya terminó la pelea. Le tira cross-track. Es que creo que Beltrán no tira ningún golpe, partner. Va y me habla a basura, pero no suelta ningún golpe. Esa es mi percepción, pero vaya, wow. Tendríamos que verlo en vivo con la campana corriendo. Y esas son las cosas que le dan ese toquecito de pimienta a una pelea como esta. Tengo por aquí a Joe. Estamos ahí aquí compartiendo algunos comentarios, pero es increíble. Aquí vamos ya al segundo salto, señores, señores. Ahí se queja a Marco Beltrán de un golpe en la concha. Y... ¡Viva, viva, viva, viva! Ahí vamos con el derribe en el contínio. Y se quedan enganchados en las brazas. ¡Cuidado, cuidado! Ya estoy perdiendo el partido, señores, porque se puede venir un golpe ilegal. Ese se está poniendo medio loco, partner. Muy bien fue parte de ambos. Y ahí creo que muy bien fue parte del mejor Luis Cobiano dejarse de ir las acciones. Muy buena está esta pelea, yo creo que... Creo que ahí Cobiano hizo muy bien, ambos se quejaron, pero no tomó partido ninguno de los dos. Creo que pase lo que pase, hoy no hay una rivalidad que termine esta noche. Lo dudo muchísimo. Definitivamente no, partner. O sea, que sea el resultado, no veo a ninguno de los dos atrasándose ni felicitándose. Probablemente el staff de la comisión tiene que entrar inmediatamente cuando acabe la pelea porque creo que no va a ser bonito lo que va a ser. Sí, creo que es una buena sugerencia que esté algún equipo de seguridad ahí por cualquier situación. Bien, buena patada ahí por parte de Marco Ducrán que bloquea bien Perica. Sigue con las tintas. Sigue intentando al cuerpo. Le ha faltado bastante su altura a Perica, ya en muchos momentos ha recibido 4, 5 sin contestar. Sí, lo hemos visto un poquito limitado ya en esta mitad del segundo asalto. Es importante y hay que recalcarlo porque si sigue presionando Beltrán se va a ver en problemas. No va a tener arsenal para seguir trabajando. Y aquí Ruano se queja de otra patada a la zona blanda. Todavía dice que sigue la pelea. Entonces, hay que recordar, mientras el referente no diga nada, protect yourself at all times. No puedes bajar la guardia en algún momento. Sigue pateando a diester sin esta Marco Beltrán. Esas están entrando, Perica Ruano la bloquea. Pero es la espinilla encajada en el antebrazo con toda la potencia. Sin protección alguna, poco a poco ese tiene que cobrar factura. Llaveando un poquito ahí Marco Beltrán. Ahora la patada giratoria alcanza a aterrizarla bien sobre Perica Ruano. Muy buen pateo que está mostrando Marco Beltrán. Ahí la cinta volteándose abajo y pateando la cabeza para mí. Los cambios de guardia de Beltrán también han sido importantes para él. Ahí se fue de izquierda a la derecha. Mayor de Polo, ahí otra vez buscando la zona baja hacia las piernas. Marco Beltrán. Se le ve la cara, se le ve el semblante a Marco Beltrán. Que poco a poco se va creciendo. Que se va confiando. Excelente izquierda a poco se va en el tramo. Y manda la lona Perica Ruano. Guarda la serenidad. Esto no lo puedo creer, Parryl. Porque con la animosidad que han tenido pensé que después de esa izquierda se iba a ir a acelerarte. Pero parece que quiere llevar esta pelea poco a poco. Ir mermando, ir machacando ahí a su rival hasta llevarlo al límite. Creo que demostró su experiencia. En base de su experiencia consideró que no era lo ideal aventárselo encima. Porque no cayó del todo Perica Ruano. Fue como entre golpe y resbalón. Entonces tenía buena posibilidad de revertir ahí la situación. Sigue buscando esa zona. La parte interna. De hecho ya la podemos ver de Perica Ruano. Bastante lastimada. Enroquecida la pierna izquierda en la parte interna. Repito, es el trabajo que ha venido haciendo. Poco a poco machacando ahí Marco Saico Beltrán. Parece que ya se calmó un poquito el Trashtack. Ya entraron más que en el Trashtack. Están concentrados ya en el juego del ajedrez humano. Ahora sí que en la rama del Striking. De la estrategia es más abajo y responde arriba con ese gancho. Perica Ruano. Cuidado ahí para el Trashtack. Por poco se le pone ahí la izquierda. Perica Ruano está empezando a conectar. Parece que no. Pero poco a poco cuando Marco Beltrán suelta sus golpes. Él toma ángulo y está empezando a conectar. No muy concreto. Pero poco a poco creo que se está metiendo más en la cabeza del Trashtack. Ahí termina ya el asalto. Señores, tenemos un excelente combate. Excelente combate que tenemos esta noche aquí en Look by Nick. Tenemos a otro conocido de nosotros, el señor Cristian Echeverría. Que tiene apuntes muy interesantes en cuanto a combates. Dos radios. Está sentando los huevos. ¿Están patando los huevos? Entonces, usted va a duchar las esquinas. Así es. Es nuestro. Blitz de Blitz. Con el blitz lo agarraste. Bien, bien, bien. Para ganar esta pelea hay que presionar. Porque ya se pensó. Vamos a ver aquí la repetición. Ahí buscaba la cabeza. Saico Beltrán con la izquierda. Después esa patada giratoria que se alcanza a meter a las costillas de Ruano. Y una con un tento de izquierda. Que vaya. Aparentemente no conecta con mucha fuerza. Y las patadas de Beltrán las suelta con todo. Deja la timidez a un lado y va con todo. Cristian Echeverría. Gracias por estar aquí con nosotros, mi hermano. Señores, como siempre, es mi casa. Y bueno, una pelea que se vende por sí sola. Está aprovechando a Marco Beltrán por su mayor alcance. Y señores, eso está calientito. Ya la hora. Así es. Aquí vemos un marco Beltrán más muy, muy saltarín. Eso demuestra que en el tercer round todavía tiene mucho cargo que ofrecer. Obviamente trabajó mucho más aquí. Y nos dijo que ese no iba a ser ningún problema. Y que tenía ataque para cinco y más rounds. Y más si son en contra de Perica, Pablo. Efectivamente. Estamos en el tercer asalto, señoras y señores. Pelea de campeonato inaugural de peso gallo. Lux Fight League. Pepsi Center. Increíble lo que hemos visto esta noche. Un nivel de lo mejor. O más bien, no. El mejor nivel en Latinoamérica aquí en Lux Fight League. Bueno, cartelera número cuatro. Bueno, dos cinturones y ya se decidió las 155 libras. Ahora veremos si Beltrán por Luana Feira es cinturón bastante en esta noche. Me parece que de momento Beltrán está ganando esta pelea. Creo que sí tiene la balanza a su favor hasta este momento. Se ha dedicado a empujar la pelea. A poner la pauta. A soltar. Ya lo decía yo, sin nada de timidez. Bien, buena pinta. Y después conecta el jab en el estómago. Ahí le faltó subir con un golpe mal por el tren. Ya que ocasionó que Terrique Arruano con ese jab bajara las manos. Creo que está pegando muy buenos golpes. Lo que le decían en la esquina, partner, a Ruano. Vete con el blitz que está funcionado. Y ahí conecta un par de balas. Creo que lo que está haciendo falta a Marco Beltrán, no sé qué opinan ustedes, es soltar más de un solo golpe. No está combinando. Está nada más tirando un golpe y ahí se queda. Está jugando al gato de ratón. Me parece que jugó un poquito con la presa. Se dio cuenta de que en la parte baja estaba el talón de Aquiles. Valga la redundancia o literalmente la parte débil de Ruano. Empezó a tocar ahí y está jugando un poquito con la mente del guatemalteco. Ahí quiso chocar la mano Ruano. Marco dijo, no, 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 no. Antes le habló, ¿quién sabe qué le habrá dicho? No hay cariño, no hay nada de cariño. Y podemos apreciar, podemos percibir desde aquí el rostro de odio que pone Marco Beltrán cada vez que suelta un golpe. Bueno, dentro de todo el preámbulo de esta pelea se dio la tensión y ahora que estamos a pocos metros de ambos peleadores podemos sentir la tensión. En cada golpe, bueno, ni hablar. Qué privilegio estar viendo una pelea así. Señores, esto es Lux. En la construcción de este combate, y ahora verlo aquí unos cuantos metros, la verdad es que es un privilegio. Y en el escenario tan importante, por supuesto, que va a ser un más importante. Bueno, 2019 de año Lux, señores, señor de Expansión. Se vienen sorpresas, Latinoamérica. Wow. Esperen a Lux con las manos abiertas. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Ese es el inicio. Que no nos venga a prometer, que nos diga de qué se trata. No, yo no puedo, yo no puedo. Ahí está el jefe y el jefe no le dice, yo no puedo decir nada. Solo les digo que, no sé, vienen cosas buenas, únicamente. Yo no puedo decir nada más. Bueno, lo único que podemos quizás adelantar a toda nuestra gente es que la siguiente no será la Ciudad de México. Yo no sé, yo no puedo decir nada. El jefe que les diga, yo únicamente les digo que... Pensé que me había ganado su confianza, señor. No, yo no puedo, yo no puedo, señores. Entonces, el jefe es el que tenía la última palabra. Le puedo asegurar que este año hay expansión. Eso sí es seguro. Bueno, esperaremos con Lances para ser parte de este grandioso equipo de Lux by Leak. Cuando ya estamos a un minuto y 15 segundos de terminar este tercer asalto. Y vamos a arrancar con los Championship Rounds. Ahí, excelente, alcanza a aterrizar esa rodilla izquierda. Marco, el Psycho Beltrán. Y ahora busca con ese lado derecha. Ahora va hacia la zona nueve con la patada izquierda. Y empieza a crecerse el Psycho con después de esa doble rodilla voladora. Defiende el intento de Ruano. Y después lo conecta bastante bien, parma. Esas son las diferencias que puede hacer ante los ojos de los jueces. Esas patadas de acción. Esos atreverse por parte de Psycho Beltrán que pueden hacer también la diferencia. Ser un poquito más vistoso. Y bueno, tenemos el round 3 y me parece que Ruano como que todavía está esperando, no sé, un milagro. O no sé, el viento de la rosa de Guadalupe porque no le va a reaccionar en este momento. Sabe que va perdiendo y no se quiere atrever. Creo que durante todo este tercer round no ha hecho ni una sola propuesta de Erika Ruano. Sintió la mano de Beltrán, sintió, me parece, la pegada de su rival. Ya todo lo que se dijo en Twitter, lo que se dijo previo a esta pelea, me parece que quedó ahí, previo a la pelea. Y el clip cerca de caer. Y ahí el blitz. Y el intercambio fuerte. Sale con una derecha en forma de volado. Marco Beltrán. Bien, buena manera para finalizar la pelea por parte de la pelea, el round por parte de Marco Beltrán. Muy bien. Una ráfaga de golpes. Y lo que comentábamos anteriormente, este, Cristian, que es lo que le estaba faltando a Marco, que solamente estaba entrando y conectando un solo golpe. Al final tiró varios, creo que le entraron ahí un par a Perica. Eso es lo que tiene que hacer. Lo estaba calculando. Te olvidaste un chingo de tu pierna interna, güey. Vamos a escuchar las esquinas. Bueno, ahí tiene la verdad. Y bueno, señores, abrimos los rounds de campeonato. Por el título inaugural de Peso Gallo del Upside League. Aquí arrancamos este cuarto pizón. Bien, buena quilera para arrancar el round por parte de Marco Beltrán. Quien se mira muy fresco, parmí. Sí, lo vemos bien. Ya tiene tiempo, mucho tiempo aquí en la Ciudad de México. Estamos adaptados. A la altura, que es un factor muy, muy importante. Lo mandaron a atacar las piernas, siendo que está haciendo ahí Marco Beltrán. Es que el alcance de Beltrán me parece que está haciendo una gran diferencia y hay que ser honestos y directos. El nivel de UFC y cualquier otra liga no se puede comparar con el nivel de otros días de Latinoamérica. Así que también eso juega un papel fundamental en esta pelea. Y se está anotando, se está anotando, como dijo él, te voy a hacer pagar tus palabras, literalmente. Te voy a hacer tragarte tus palabras porque tu nivel no tiene nada que ver con el mío. Bueno, y también lo que, bueno, yo creo que lo que se dice en redes sociales no juega un papel fundamental en la jaula. Como siempre el momento es allá adentro, ¿no? Ahí buena patada hacia la zona interna por parte de Marco Beltrán. Repito, esa pierna izquierda de Ruano ya está morada por dentro. Bastante lastimada, bastante lastimada. Buena defensa. Y estamos alcanzando los segundos que Marco Beltrán, como le dio carrera a lo del shoot y todo lo que hablaron, ahorita en cuanto lo suelte le va a decir, ¿ves? Y sí, no lo dudes, pero ahora le da la contra y va él por el derribe. Está buscando el single. Vamos a ver si lo consigue. Y ahí tratando de ganar la espalda Marco Beltrán. Vamos a ver si protege bien Ruano con la jaula. Se amarra bien ahí Ruano. Trata de hacer el trip. Beltrán. Poco a poco. Bien, se regresa muy bien y defiende. Bastante bien Ruano ahí protegiendo con el Wizard y protegiendo con el brazo izquierdo, ganando la axila de Marco Beltrán. También hay que reconocer que a pesar de la diferencia de estatura y de físico, Ruano se ha defendido muy bien para los derribe. Buena presión de cabeza que está haciendo Marco Beltrán ahí, muy buen control. Está presionando el cuerpo de Ruano en la jaula, controlando la postura ahí con su frente en la barbilla de Ruano. Y tiene ganado el body lap. Creo que es solo cuestión de tiempo. Y finalmente lo hace Marco Beltrán. Va a buscar ahora la espalda. Ya tiene un gancho. Ya tiene un gancho y va a intentar. Tiene tiempo. Son más de dos minutos. Tiene tiempo para trabajar aquí. Bien, vamos a ver si logra meter el segundo gancho o es Perica quien lo sigue defendiendo correctamente. De ahí lo mete. Ahí está el body lap. Ahí está el body lap que viene Ruano en el parque de Marco Beltrán. Vamos a ver si aprovecha ahí para empezar a meter ese mataleón. Ahí se lo lleva a su terreno. Ya lo está controlando. Vamos a ver si encuentra el mataleón. Y ahí lo está aplanando bastante bien Marco Beltrán, ya sea que lo aplane para castigarlo o que lo aplane para que le levante el cuello y le hagan mataleón. Tiene bastante tiempo. Ahí está el facecrack. 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 Lo puede lograr. No. Ya. Sale Perica Ruano. Excelente. Puro orgullo por parte de ahí. Y otra vez. Ahora sí. Está el facecrack ahí de Marco Saico Beltrán. Se lo lleva a terreno. Vamos a ver si logra cerrar. No tiene una posición totalmente cómoda, pero... Está girando. Giró de manera correcta el Perica Ruano poniendo la espalda. O tratando de poner la espalda al mar. Y eso es lo que evita que entre completamente el brazo de Beltrán. Y repita. Aún hay tiempo. Un minuto es más que suficiente para poder concretar esta pelea. Y le habla al oído Marco Beltrán. No tengo idea que le habrá dicho. Otro facecrack ahí. Otro facecrack. Vamos a ver qué tanto le aprieta la quijada para que se da Perica Ruano. Vamos a ver. Ahí llegó Beltrán. ¿Qué está pasando? ¡Sí, sí, sí! ¿Tapió? ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! De acuerdo a las palabras de... Bueno, al gesto de Perica Ruano. No hizo ningún tap. Luis Covian lo ve de una manera distinta. Habrá que ver la repetición. Pero algo vio que nosotros lo vimos Luis Covian. Estaba la coma muy cerca. Creo que estábamos apreciando todo. Y yo en ningún momento vi a a a Perica. Lo vi incluso con un gesto de que estaba soportando el dolor y que no había ningún problema. No sé qué... Vamos a ver si ahorita en la repetición podemos apreciar qué fue lo que sucedió. Señoras y señores. El referee ha tenido el combate a las cuatro minutos con 23 segundos de el cuarto asalto. Dando como ganador por intervención del referee. Y como nuevo y primer campeón de peso gallo deluxe Five League a Marco Saico Beltrán.